Esta tarde el alcalde de Zamora, el ingeniero Esmílcal Rodríguez, realizó una caminata con los técnicos de Ecuador Estratégico y de la Municipalidad, en donde se construirá la segunda etapa del Parque Lineal del Zamorano. La autoridad dijo que este recorrido estaba planificado, para que se vaya cristalizando de a poco esta obra. Una parte de integración a la familia, una parte decorativa y una proyección masiva al tema turístico. Entonces realmente hoy nos encontramos reunidos con los técnicos de Ecuador Estratégico, con los técnicos del gobierno municipal, con nuestro consultor también privado contratado, para poder también consultar y definir diferentes detalles que se necesitan previo a la contratación. Queremos que hasta este 15 de septiembre tener todo en marcha de lo que corresponde a todos los detalles de ingeniería, para que podamos justamente desde Ecuador Estratégico elevar los procesos contractuales y de forma inmediata entrar en la ejecución de este Parque Lineal. El burgomaestre dijo que en la construcción de la segunda etapa del Parque Lineal del Zamorano se preservará las plantas que se encuentran en las riberas del río Zamora, como la playa. Que nos permitan justamente rescatar de cada una de las diferentes plantas típicas, como el Zamiki que tenemos en la orilla del río, que nos permitan mantener la playa del río, que nos permitan justamente ampliar las áreas y sobre todo que se incorporen otras actividades que son fundamentales, temas de comedores, también para poder dinamizar y servirle la gastronomía típica a los turistas, temas de baterías sanitarias, porque la longitud es muy grande, hablamos cerca de un kilómetro de Parque Lineal y sobre todo también incorporar juegos recreativos para los niños, un gimnasio de igual manera para que las familias, no olvidemos que aquí en este Parque Lineal se camina, se trota y también necesitamos incorporar un gimnasio al aire libre, con los diferentes implementos que son al aire libre que permitirán dinamizar las actividades físicas. Señor alcalde, en su caminata ha podido constatar la denuncia que como medio de comunicación hemos dado a conocer a la ciudadanía, con respecto a las personas que ingieren alcohol, las cuales tienen esta enfermedad, ¿qué actividad realizará la municipalidad para poder ayudar a estas personas que lo necesitan? Por supuesto, el municipio de Zamora ha puesto los ojos también en las personas que adolecen del alcoholismo, aquellas personas en estos días, todas las semanas estamos tratándoles a ellos y a su familia, desde el Departamento de Planificación, Desarrollo Comunitario y el Patronato, que hemos buscado el apoyo también del compañero, también Ordóñez, un concejal alterno que también tuvo su problema en algún momento determinado de una enfermedad y hoy es el líder de lo que es la recuperación en estos temas y junto a él, todo lo que corresponde a nuestros técnicos. La autoridad aseguró que existe una partida presupuestaria en la municipalidad de 10 mil dólares, la cual servirá para poder realizar el tratamiento a las personas que necesitan, el mismo que posiblemente sería en Cuenca. Con el visto bueno de sus familias y darles un tratamiento especializado, porque realmente no solamente podemos solucionar un tema con una charla, con una conferencia, sino que tiene que haber ya un tema médico, un tema ya de lo que corresponde a especialistas en este tratamiento, para lo cual ya hemos aportado y tenemos la partida presupuestaria de 10 mil dólares para llevar justamente el primer grupo crítico hacia esta ciudad de Cuenca, posiblemente donde realmente resulte o nos dé el resultado del estudio, para poder también ya dar un tratamiento de forma inmediata. Entonces los tratamientos de las personas que adolecen de alcoholismo van a ser financiados desde el gobierno municipal. Esperamos y aspiramos que esta obra se pueda cristalizar en el tiempo establecido y que los zamorranos, turistas y quienes vivimos en el cantón y provincia, podamos disfrutar en un futuro no muy lejano de lo que sería la segunda etapa del Parque Lineal. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.